¿Qué es Acción? Seguimos con nuestra segunda conferencia del día. Ya tenemos aquí a la licenciada Verónica Llanes de Escalona. Ella es licenciada en Trabajo Social, tiene la especialidad en modelos de intervención con jóvenes, ha tenido varios diplomados en cuanto a lo laboral, ejercicio en Trabajo Social en el sector público federal, estatal y municipal, y en el sector privado y social. Ha trabajado generalmente con población vulnerable, actualmente es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, impartiendo la práctica de especialización en la Agencia de Administración Social. Se ha especializado en el diseño de directorios institucionales y clasificación de instituciones de atención social. Y esta mañana nos ofrecerá la conferencia de directorios de especialidad en la Agencia. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco la invitación. Ahorita es el cuarto aprobado. Y que se va a estar llevando a que me ha invitado. Y que, bueno, pues yo traigo ahora esta exposición. Cabe resaltar que este tema yo lo manejo en 20 horas. Así que en 30 minutos va a ser, pues, muy rápido. Espero tener toda su atención. Este, este, con pluma de mano para que tomen nota de algunos elementos que no tenga aquí plasmado, pero que, este, sé que, este, va a ser de gran utilidad. Este, esta exposición que presento el día de hoy se llama Directorios Especializados de Trabajo Social. Cada profesional tiene su propio material, sus propios instrumentos y un directorio para trabajo social es indispensable. Sí, yo no considero, como lo he dicho en exposiciones cuando inicio, que en un trabajador social hace contacto con un directorio a su manera, por supuesto. Lo único que yo expongo es rescatar unos elementos importantes de los cuales, pues, los aporto con ustedes, colegas, para que no se los escape y realmente darle la importancia que merece. Yo no voy a dar un tema que no lo conozco. Todo lo que yo voy a explicar en esta exposición, todos ya lo saben, lo manejan cotidianamente. Lo único que hice yo es tratar de ponerle un orden. Eso fue todo. Pero cada uno tiene ya un directorio y puede construir el suyo propio, ¿verdad? Pero, este, yo es una aportación que hago. ¿Sí? Por favor. Como antecedentes, este tema mío no es improvisado. Desde 1995, no hagan cuentas, cuando me tituló, ¿sí? Con una tesis, con esta estructura básica, para elaborar un directorio exclusivo de trabajo social. Cabe resaltar que me costó mucho trabajo, que encontrar un director, un directora de tesis, porque me decía, déjalo abierto, un directorio déjalo abierto. No, no, no. Tiene que ser de trabajo social porque los elementos con los que yo lo trabajo son con elementos de trabajo social. No es de alguna otra profesión. Si algún otro profesionista le es útil, que no lo dudo que sea, que bueno, que lo retome, pero que quede siempre, siempre muy claro que esa parte de trabajo social. Después de la tesis, en la tesis, no la traje, la dejé en la misa, esta tesis, la idea es estructurar un directorio, pero además clasificarlo como si fueran libros. Diseña 600 claves para clasificarlas a manera de un libro. Bueno, no lo trajo aquí específico porque no es el tema, verdad, pero solo lo menciono porque, por ahí lo decía, yo soy técnico en mi biblioteconomía, en mi bachillerato, entonces eso me facilitó mucho para decir, bueno, ¿por qué esta institución habría de ser del campo profesional de bienestar social, de salud, de jurídico, que a través de claves nosotros ya los pudiéramos identificar? Bueno, esa fue mi tesis. Cuando yo lo explicaba, veía que todavía no hacía falta en trabajo social conocerlas. Saber que es una institución pública, que es una organización social, que es una empresa, que es una organización internacional, y todavía yo no veía que en trabajo social lo tuviéramos muy claro. Por eso, entonces, he detenido este trabajo y me he dado a la tarea de trabajar sobre ello, que es la clasificación de directorios. Integrar a manera de hemeroteca la información, aquí les menciono esas 600 claves, ¿sí?, para que nos facilitaran la información. Por favor, gracias. ¿Qué utilidad tiene un directorio? Todos lo sabemos, porque todos tenemos uno. ¡Oh, levanta la mano aquí! Todos tenemos un directorio. ¿Qué nos ayuda un directorio? Pues a la búsqueda de alternativas sociales. Las alternativas considerando aquella institución, organización, programa, proyecto social. ¿Sí? Todo ello. ¿A qué nos va a ayudar? A la atención de problemas y o necesidades sociales. ¿Verdad? Esa es la utilidad que tiene el directorio. Además, nos ayuda a la búsqueda de fuentes de financiamiento, como un poco que lo acaba de mencionar, la maestra que me acaba de entreceder, también es la parte de los dineros, es muy importante. ¿Sí? Podemos tener una muy buena idea, pero si no tenemos el dinero, pues ahí se queda detenido. Y también un directorio hasta nos ayuda a identificar nuestro mercado laboral. Porque al momento de que ya estamos identificando las instituciones, las organizaciones, las empresas, también nos estamos reconociendo como parte de la estructura de estas organizaciones. Así que me gustaría que pudiésemos trabajarlo de manera alterna, a una manera de pensar las instituciones, identificarlas y alternamente que ahí podemos actuar, que ahí está nuestro mercado laboral, que ahí podemos inscribir, que ahí podemos abrir espacios. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría que pudiésemos ir trabajando con este pensamiento paralelo. Un directorio, mi propuesta es que tiene una estructura externa y una estructura interna. La estructura externa, mi propuesta es que está compuesta por tantos, para identificar una instancia, hablamos de identificarla por el campo profesional, por la problemática social, la población objetivo, con la que trata, el tipo de servicio, si es un hospital, si es una clínica, si es un centro de salud, si es una institución de tercer nivel, ubicación geográfica, dónde están y a qué sector pertenece. Público, privado, social o es un área internacional y una estructura interna. Ya cuando ya tenemos la instancia seleccionada, ¿verdad? ¿Qué datos debe de llevar? Y esto más adelante lo explico. Empezamos entonces, porque la estructura externa, una, dos, tres, ocho, seis, pues somos seis rubros importantes de los cuales tenemos que conocer para identificar una instancia. Instancia, repito, sea institución pública, organización social, una empresa o un organismo internacional. Empezamos por identificar los campos profesionales, si no hay un profesor, con este tipo de pílpula. Los campos profesionales de trabajo social, considero que es importante que los sepamos. En mi tesis de 95, cuando me di a la tarea de iniciar, me decía, bueno, habrá de tener un elemento importante en el directorio y que es, pues, los campos profesionales. Ahí me encontré con que hay varios autores, ¿verdad? Que se han dado a la tarea de definir campos profesionales, áreas de acción, áreas de intervención, cómo se les llame, pero lo enriquecedor aquí es que los autores los diseñan a partir de su contexto social. O sea, aquí vamos, ahorita les voy a presentar autores que son argentinos, españoles, chilenos, mexicanos también, que hacen una aportación y yo lo comparto con ustedes ahora. Por favor. Sí, por ejemplo, aquí vemos a Mari Castellanos, a Anderet, a Kirish Nerman, la Vesta Guadalupe Ramírez Brito, es la MLAVE, que fue profesora mía, la propia Escuela de Trabajo Social, Marlene Sánchez Rosado, y la propuesta que yo al final les comparto. ¿Lo van a compartir? Por favor. Se ve muy pequeño, ¿verdad? Por lo del espacio. Pero aquí hay quienes hablan el campo profesional de trabajo social como ámbitos para el saldo de trabajo social, campos de trabajo social, otros que le llaman campos específicos. Por favor. Acciones que realizan los asistentes y trabajadores sociales, clasificación de las áreas, actividades de servicio social, y en algunas hay muchas coincidencias con relación a que finalmente el ejercicio de trabajo social es en el área de salud, en jurídico, en aspectos de bienestar social como la vivienda, la alimentación. Por favor. Aquí la Asociación Nacional de Ciencias de Trabajo Social del 77 también habla, no habla de campos profesionales, sino habla de servicios, servicio público, servicio de salud, servicio del campo, por ejemplo, aquí habla de áreas, área educativa, industrial, médico, asistencial, desarrollo de la comunidad, área penitenciaria, la maestra Edna Meave, ella dice, para mí las áreas de intervención es el trabajo social en el área de la salud, educación, bienestar social, y ella es la que fundamenta el trabajo social en la investigación. Yo lo retomo mucho, ¿por qué? Porque hay trabajadores sociales que sí tenemos este interés por hacer una aportación a la sociedad, pero no necesariamente a veces debemos interactuar mucho con la gente, y es muy válido, ¿sí? Entonces hay que ser dedica más a la investigación, a la producción de materiales. Aquí la Escuela de Trabajo Social en el 94 habla de estas áreas, el maestro Manuel Sánchez Rosado, de las áreas tradicionales, potenciales y emergentes. Nuevamente, aquí la maestra Isabel Trigueros habla también de esta clasificación. Nuevamente la Escuela de Trabajo Social en el 2014 habla de dos tipos, de campos, que es el mercado tradicional y el potencial. Aquí Natalia Kisman habla acerca de Trabajo Social y la gestión social, gestión ambiental, en donde yo estoy identificando con todos los autores que acabo de mencionar y que están disponibles en la biblioteca o en mi tesis, si gustan revisarles, en la Escuela de Trabajo Social, aquí en Ciudad Universitaria, donde describo cada una de las definiciones de los autores. Les mencionaba que hay unos que hablan acerca de una problemática, otros de una población objetivo y otros hablan también acerca de las funciones y actividades de trabajo social y todo ello lo mezclan. Y mi propuesta es esta. Yo considero, ¿verdad?, a razón de ese trabajo previo que hicieron los autores, yo retomo de ellos y trato de darle una estructura, ¿sí? De tal manera que facilite que nosotros como trabajadores sociales comprendamos nuestros campos profesionales o nuestras áreas de intervención, como usted llamarle, para que eso nos ayude a situarnos. Si ustedes presentes están en el área de hospitales, no hay otra más que campo, en el campo profesional de la salud, pero hay quienes están en un área de jurídico penitenciario, otros en escuelas educativas, en el ESA Club, otros en el campo empresarial, otros en lo familiar, ¿sí? Y que si nos damos cuenta, cada uno tiene una problemática social muy particular, una población objetivo muy particular y una metodología para intervenir también particular. Aunque, cabe mencionar que todas ellas finalmente son transversales, ¿sí? Esto que nos ayuda a que primero, como profesionales, tengamos lo más claro y específico posible cuál es mi papel en la sociedad, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, en mi caso, yo me he especializado en el campo empresarial, pero también en el bienestar social. Yo respeto mucho a quienes buscan el área de salud y el jurídico penitenciario, pero al momento de estar en estos dos, invariablemente, debo de conocer de estos otros dos campos, invariablemente. Estuve trabajando en un CAIS con niños que el gobierno federal, pues, los tiene en su tutela mientras los padres pasan por un proceso jurídico. ¿Qué sucede? Que invariablemente había que cuidar el estado de salud de los niños. Y que cuando descubríamos algunas situaciones jurídicas o legales con los niños, también teníamos que actuar. Entonces, tuve que especializarme en estos dos temas, aunque mi fuerte es el empresarial y el bienestar social. Finalmente, todos son transversales. ¿Nos regresamos a la anterior? ¿Cómo definí estos campos? Digo, si estos campos profesionales no fue solo por ocurrencia o por decir, a ver, todos los autores anteriores coinciden en él. Considero yo, ¿verdad?, aquí en México, pero igual para trabajadores sociales que sean de otro país, de otra nacionalidad, sí interesa retomar esta forma adelante. Y si no, habrá otros, por supuesto. Muy mal y lo todo. Yo considero que para trabajo social, ¿sí? Primero, hablemos de conocer nuestra constitución política, ¿sí? Saben cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, ¿verdad? El segundo documento, revisé también el segundo documento más importante después de la constitución política, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta Ley Orgánica Federal, nos explica, ¿verdad?, cuáles son las funciones de cada una de las secretarias de Estado. Son 17 secretarías de Estado más la PGR, y eso lo debemos nosotros de conocer. ¿Y cómo saber qué le toca hacer cada uno? Revisando esta ley. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para el caso del Distrito Federal, ¿verdad?, sería la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal. Y de cada uno de los estados, ¿por qué se puede? Sí, entonces, esta información, también los trabajadores sociales debemos de conocerla, saber cuál es nuestro marco legal y para conocer también hasta cuándo podemos, actuar y no caer en la ilegalidad. La ley se aplica, la conozcamos o no. Y luego, por desconocimiento, trabajadores sociales están pagando muy caro en sus errores por desconocimiento. Hay que conocer también los programas sociales gubernamentales, hay que conocer la prevalencia de la problemática social, ¿verdad?, que sin necesidad de dar los estudios, hasta por observación no nos cuenta qué es lo que está surgiendo o que permanece y problemáticas que se están complicando también. Para definir estos cantos profesionales, también revisé la incidencia de las organizaciones del tercer sector. Yo les menciono, en 1995, al momento de hacer la tesis, que bueno, me llevó tres años, empecé en el 92, terminé en el 95, también llegó a mis manos, cabe, a ver, haz un paréntesis, cabe resaltar que en ese momento no había internet. Todo era una investigación de campo. Bueno, tuve en mis manos un documento donde, del tercero para la filantropía, donde explicaba la evolución de las organizaciones sociales y cuáles estaban tomando como punta de lanza en ese momento. Estoy hablando del 92 al 95, que estamos hablando de derechos humanos y de la familia. Y que, sin embargo, si miramos los actores anteriores, no resaltaban tanto esta población y esta área de los derechos humanos. Y también la relación de los campos o áreas de intervención de profesional, de trabajo social, con los autores que acabo de mencionar y que, bueno, pues, aunque se ve muy pequeñito, la idea nada más es para que vean que hay un fundamento detrás de todo ese trabajo. Al adelante, por favor. ¿Aquí? Sí. Y esto es solo con relación a los campos profesionales para diseñar un directorio, ¿sí? Si nosotros tenemos claro qué campo profesional estamos actuando y cuáles son, y definir los demás, nos va a dar mucha claridad para el momento de que, al momento de escuchar el nombre de una institución o un programa social, rápidamente nos va a dirigir, ah, eso es de ecología, ah, es de la familia, ah, es de derechos humanos, es de salud, ¿sí? Tomen el autor que a ustedes más les convenza, puede ser mexicano, puede ser argentino, español, este, o hagan una suya propia, ah, sí, para que haya redundancia, pero háganlo, ¿sale? Y de eso se trata, de la construcción. A mí me encanta esta profesión porque es muy dinámica, muy dinámica. Ustedes pueden estar en el sector salud, pero no les resta conocerte a los demás, porque les aseguro que también tienen que haber situaciones hasta jurídicas. Maltrato, un niño que llega frecuentemente golpeado, ¿verdad? O accidentado, ¿qué sucede allí? Entonces, hay que revisar y qué dice la ley y cuáles son las instancias a las cuales podemos acudir. En prácticas, precisamente, estuvimos en estancias infantiles. Y, bueno, pues, íbamos a atención de casos, pero fíjense que lo bondadoso de esa profesión es que no nos limita. Nosotros íbamos a hacer atención de casos, pero también preguntábamos, a ver, ¿y qué hacen ustedes en el momento de que llega un niño golpeado? Nada. Y yo les preguntaba, ¿haber trabajadoras sociales de 600 niños, de verdad, ninguno llega con ningún tipo de maltrato? Ojo. Sí. Porque ya no sabían qué hacer y les daba miedo. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que finalmente todos los campos profesionales son transversales. Y hay que conocer de ellos. Entonces, nuestra obligación como trabajadores sociales es conocer todas las instancias, sean públicas, sociales, privadas, programas sociales, porque yo no sé qué otro profesional tiene la capacidad, la facultad y la obligación de hacerlo. Creo que son los otros trabajadores sociales. Entonces, vamos empezando por reconocernos. ¿Vale? Este es uno, el principal rubro, considero. Luego, otro rubro para identificar las instancias, clasificarlas y anotarlas en nuestro directorio, es, pues, que también identificar la problemática social, ¿verdad? Esa instancia, ¿qué tipo de problemática está atendiendo? Solo anoto ocho, ¿verdad? Pero son, híjole, innumerables. ¿Vale? Porque cada vez se van especializando, ¿sí? Ya es población de calle, pero población de calle infantil. Población de calle que trabaja en la vía pública. Población de calle que vive, ¿verdad? Que pernocte en la calle. Entonces, cada vez se va especificando la problemática. Y es importante que también, este, como trabajadores sociales, aprendamos a identificar. Por favor, ¿la que sigue? Otro elemento importante es la población objetivo. Eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada campo, a su vez, tiene una población objetivo específica. Sí, por favor. Jóvenes, sí, jóvenes, pero jóvenes que estudian, o que trabajan, o ninguna de las cosas. Jóvenes, jóvenes que ya están, por ejemplo, inmersos en el crimen organizado, ¿sí? Jóvenes que son, ya tienen una responsabilidad de paternidad, ¿no? En fin, hay tantas especificaciones también que es importante tomarlas en cuenta para cuando identifiquemos una instancia o un programa. ¿Sí a quién la dirigimos también? Por favor. El tipo de servicio. Es importante reconocer el tipo de servicio. Ojo, la responsabilidad de trabajador social, hay un bicho en México que le dicen, hay que darle el remedio y el palito. ¿Qué quiere decir? Que es que casi, casi llevarlo de la mano. ¿Sí? ¿Qué nos va a ayudar? Pues hasta identificar cuando una institución o una organización da atención directa a la población. o la canaliza, o le da un apoyo, o es administrativa. Ejemplo. Si nosotros queremos, hacemos un diagnóstico, ¿verdad? Y es necesario que la persona, en este caso, como un ejemplo de una mujer, necesite atención de una WAB, una unidad, ¿cómo se llama? Unidad de atención de violencia intrafamiliar. Este, y nosotros, ¿verdad? Decimos, bueno, buscamos en el directorio, como trabajadores sociales, y vemos que la oficina, ¿verdad? Ahora está en Diagonal San Antonio. Si ya cambiaron, estaba bien hecho con gorte, ya cambiaron. Este, ah, pues ahí está. Y mandamos a la persona. No, regresa y nos dice, de lo que vamos a morir. Decir, oye, ¿por qué me envías en las oficinas administrativas? Sin cara delegación política, hay una unidad. ¿Sí? Ojo. Hay que investigar. Bendita internet, en este momento, que nos facilita la información. Hay que buscar la información. Hay que verificarla. Llamando. ¿Sí? O, a veces, que hay algunas instancias que tienen comunicación electrónica, y escriben, y guardan la información, o hasta ahí personalmente, en el mejor de los casos, ¿verdad? Siempre que haya ese tiempo posible. Pero es importante, ¿sí? Si buscamos este servicio de una beca, de un internado, de un asilo. Hay asilos, todos sabemos, hay asilos en México, de 24 horas, hay asilos que son tipo guardería, que nada más van, dejan a las personas de la tercera edad, y luego lo remogen por la tarde, porque se la pasan todo el tiempo solos, en su casa, hay algunos, este, asilos con ciertas características. Todas esas especificaciones hay que conocerlas, ¿sí? Entonces, esa es una limitación. Así que, no es nada fácil la construcción de un directorio cuando se tiene que saber toda esta información. También, por favor. Ubicación geográfica. Es bien importante saber dónde están situados las instituciones, las organizaciones. Debemos de tener alma de guía roja. De verdad, de verdad que sí. Conocer lo más posible el nombre de una calle, si es avenida, si es colonia, si es colonia, si es municipio, el estado donde se ubica. Aquí en el Distrito Federal, pues para bien o para mal, por la densidad de la población, es donde nos encontramos la mayor parte de las instituciones. Entonces, y cabe resaltar, las instituciones públicas federales están concentradas en el Distrito Federal, no porque quieran, sino porque la Constitución se los manda, que deben de estar cerca, pues, de su jefe, el Ejecutivo, ¿verdad? Quien es el Presidente de la República. Los debe tener aquí cerquita. Entonces, quien ya esté cansados de marchas y cierres de avenidas, pues así nos seguiremos viviendo, porque no se pueden ir aquí. Constitucionalmente les toca estar aquí. Entonces, este, es sumamente importante dar la razón de cómo llegar, si es posible, pregúntale a la persona cómo se va a irnos, pues, en transporte público. Ah, mira, aquí en el Distrito Federal tenemos líneas del metro, ¿verdad? El metro subterráneo, este, que nos ayuda, nos facilita llegar a varios lugares a quien conociera, ¿sí? Por favor. Aquí está el mapa del Distrito Federal, como vemos, bueno, pues, a todas las 16 delegaciones. Y en el centro, aquí está la delegación, como tengo que estar en el centro. A partir del centro, ¿sí? Es donde se concentra en la mayor cantidad de instancias. Que está Miguel Hidalgo, Benustiano Carranza, Gustavo Amadero, Benito Juárez, Colocan, Laipan, Iztapalapa, Álvaro Obregón. Por favor. Si sobrepusiéramos sobre el mapa que acabamos de ver, las líneas del metro, veían que están concentradas todas en el centro. Por eso, las instituciones y organizaciones están cerca de una línea del metro. Ahora también, con las líneas del Metrobús, también lo están facilitando, ¿sale? Entonces, esos pequeños, grandes detalices, bien importantes como trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos gente que no viene del Distrito. Y tienen que moverse, y más de ustedes que vienen, gente del interior de la República y que nunca ha tomado un Metrobús, un abogado el metro. Hay que decirles, si nosotros les transferimos seguridad de cómo llegar, ellos van a tener la seguridad, van a llegar. Pero si otros buscamos, pues es que no sé qué es, es que no sé si es metro o qué. O sea, eso y nada es lo mismo, ¿sale? Por eso digo, hay que tener alma de guía rojo, ¿sí? El que sigue, por favor. Algo así parece. Hasta parece un corazón en el Distrito Federal con todas sus venas y arterias, pero está casi más en el centro de la ciudad. Un tema bien importante, parece mentira, pero hasta los códigos postales debemos de saber. De verdad que sí, ¿por qué? Porque si nosotros estamos en la búsqueda de instancias, las instancias nos dan domicilios, y estos domicilios están incompletos comunicados. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo lo doy en clase. Si quieren copiar esta página, se llama tucodigo.mx. Esa la la encuentran en internet, por supuesto. Vienen los códigos postales de cada uno de los estados de la República, y bueno, pues en el Distrito Federal no es excepción. Sí, aquí vienen los códigos postales de las 16 delegaciones políticas, no como el ejemplo de Distrito Federal. Si esta conferencia se estuviera llevando a cabo en otro estado, en Querétaro, en Yucatán, en Chihuahua, bueno, pues presentaría los materiales del estado. Pero bueno, porque estamos aquí en Distrito Federal. Entonces, yo hago este trabajo con la finalidad de que podamos también leer estos domicilios. ¿Qué nos dice el código postal? Nos dice la delegación política en la que se ubica. Rápidamente, si anotamos en orden alfabético las delegaciones políticas, o en el caso de los estados, sus municipios, las dos primeras cifras, recuerden que son cinco cifras, las dos primeras nos indica la delegación. Yo les pregunto, ¿quién vive en el Distrito Federal? ¿Tu delegación, pues? ¿Y la palabra? ¿Tu código postal empieza con 0-9? ¿Igual es a Parapa, 0-9? ¿Tlalpan? ¿Tlalpan, 14? Sí. ¿Hasta Bómez? ¿Hasta Bómez? ¿Hasta Bómez? 16 y las tres cifras? ¿Hasta Bómezalco? ¿Hasta Bómezalco, 02 y tres cifras? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué empecemos a Par darüber, 0-1? ¿Hasta Bómezalco, 02? ¿Hasta Bómezalco, 03? 03 y las otras tres cifras que ya nos ubican las colonias, ¿sale? Hay domicilios donde viene calle, número, colonia y código postal. No viene el nombre de la delegación, en el caso de otros estados, no viene el nombre del municipio, sino que dice el código postal. Por eso es importante que lo sepamos. Y así que va a sonar, anotando 01, 02, 09 hasta el 16. Les mencionaba al inicio, pero bueno, yo doy clases en trabajo social, soy académico, esto es tema de exámenes. Y me dicen, maestra, pero ¿cómo nos vamos a aprender? Son 16, si estuviéramos en Oaxaca tendría que aprenderse los casi 500 municipios y en el Estado de México, los 125 municipios. Así que, denle gracias al presidente Miguel Álvarez, ¿verdad? Quiero poner ciudad universitaria aquí en el sitio federal, porque bueno, ese es el ejercicio, ¿sale? Pero esos pequeños detalles son bien importantes que los sepamos los trabajadores sociales. Por favor, decida. Ok, entonces, recapitulado. Para el diseño de un directorio especializado en trabajo social, mi propuesta es que lo diseñemos a partir de conocer los campos profesionales de trabajo social, definir la problemática social, ¿sí? Que estamos trabajando o lo que la instancia está haciendo, identificar su población objetivo, el tipo de servicio que está dando la instancia y la ubicación jurídica. Ahora, aquí es donde hay muchísimo más información. Los sectores. tenemos que saber a qué sector pertenece el programa social, la institución o la organización social a la cual estamos conociendo, ¿verdad? O la que queremos buscar. Aquí la estructura. Tenemos cuatro sectores. Recuerden que al inicio les comenté, yo no voy a mencionar algo que ustedes no sepan. Esto, todo esto ustedes ya lo saben. Solo que yo lo que pretendo es darle un cierto orden para que nos ayude, nos facilite identificarla. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos en la radio una acción social o un programa social y se nos escapa. En lo que nos aprendemos, la institución, la dirección general, igualdad y diversidad, ya se nos olvidan. Pero si procuramos acercarnos a esa información, familiarizarnos, ya va a ser muy fácil. Ya cuando lo saben de un CD con un Fondeso, rápido. Sabemos que es una institución pública del Distrito Federal. Y la SEDECO es una secretaría de gobierno y Fondeso. Es una de sus dependencias gubernamentales que da financiamiento a proyectos productivos. Perfecto. Y así nos vamos a familiarizar de tal manera que cuando escuchemos en la radio, veamos en la tele o veamos pegados en espacios públicos algún programa, el nombre de la universidad, salud. Rápidamente lo vamos a ver. Entonces, esta otra parte, yo lo, bueno, todos lo conocemos, que existe el sector público, que son las instituciones gubernamentales, el sector social, que son las organizaciones sociales, o del tercer sector, el sector privado, o la iniciativa privada. Y yo lo único que le estoy agregando son los organismos internacionales. Es importante que los trabajadores sociales los conozcamos, por favor. Del sector público. Cada nación, cada país, ha de tener una estructura, una administración pública. En México, somos una república, por tanto, tenemos tres poderes de gobierno, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que constitucionalmente nos dicen, para que no recaiga en una sola persona, ¿verdad?, el poder, pues hablar de tener, por eso, esos tres poderes de gobierno. Y que actualmente, pues, deja mucho que desear, ¿verdad? Porque, como lo hemos visto, pues, el Ejecutivo es el que encabeza. Pero, estos tres poderes son los que deben de distribuirse el poder. Y hay tres niveles de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Si nosotros nos grabamos estos dos datos, ya tenemos, ya nos acercamos muchísimo a lo que es la administración pública en México. Por tanto, el poder ejecutivo, ¿verdad?, que lo encabeza el presidente de la República, a su vez, su equipo de trabajo es el gabinete, que son las secretarías de Estado, son 17 secretarías de Estado, más la PGR. Y aquí también están incluidas las definidas como centralizadas, descentralizadas, desconcentradas, pares estatales, autónomas, sectorizadas y lo que se refiere por la semana. El poder legislativo, que lo encabeza el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel federal, estatal y municipal. El poder judicial, que está constituido, o que lo encabeza, está encabezado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estos son los tres poderes que, en este momento, se aplican en México por ser una república. Los tres niveles de gobierno, los que les mencionaba, es el general, el estatal y el municipal. Ahora, el poder ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, recuerda que es el ejecutivo legislativo y judicial. Por el tiempo y por la importancia y que nosotros, como trabajadores, ya les debemos de conocer más a detalle, solo voy a retomar el ejecutivo. Así que, de tarea, pues, les dejo el legislativo y el judicial. El ejecutivo, que les menciono en el caso, es que tiene tres niveles de gobierno. A nivel federal, se les llaman secretarías de Estado. A nivel estatal, son las secretarías de gobierno. Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nayarit. Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. De cada uno de los estados. Y el nivel municipal, como les había mencionado, son los municipios, o en el caso de la Ciudad de México, que aún son delegaciones políticas, ¿verdad? Hasta que ya en el siguiente año, pues, ya den por al bueno y aceptado la constitución que presentaron. Y que se van a llamar alcaldías. Exactamente, ¿sí? Bueno, empezamos por el nivel federal. El nivel federal. Aquí esto va a ser también muy visual, ¿sí? Porque a veces se nos escapan los nombres, pero... Aquí tenemos las secretarías de Estado. ¿Sigo, doctor? Pasando hacia abajo, por favor. Secretaría de Desarrollo Social de Energía de Economía. Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que se llama Ceratu. Y hasta la actual Secretaría de Cultura, más la PGR. La PGR no es una secretaría, es una procuraduría, pero depende directamente del eje público. Adelante, por favor. En los ejercicios de las 20 horas, pues, revisamos cada una de estas. Ahorita, por el tiempo, no es posible, pero vamos a tratar de que sea muy visual, de tal manera que, cuando veamos este tipo de logos, con este diseño, vamos a saber que es una institución pública federal. Ya nada más sería cuestión de revisar, ¿verdad? A qué ese criterio específico se refiere, y aquí anoto también sus páginas electrónicas. ¿Sí? Por favor. Pues aquí vemos, CGOB, las Secretarías de Resuelos Exteriores, SEDENA, SEMAR, Secretaría de Hacienda y Queridos Públicos, SEDESOL, SEMARNAP. Estas abreviaciones es bien importante que nos las grabemos. ¿Sí? Son disisientes. Yo pienso que no son muchas, ¿sí? Pero sí es bien importante para que sepamos a qué se está refiriendo. Saber a dónde dirigir a las personas que requieren de cierta atención. A ver, bueno, copien todo lo que es la parte de la página de presidencia. Por favor, la que siga. Ahora, a nivel estatal, cada estado tiene una cantidad de secretarías. Hay algunas que tienen nueve, otras once. Aquí en el caso de la Ciudad de México son también diecisiete. Aquí está la página, www.cdmx.gob.mx. Aquí es donde van a encontrar esta información para saber acerca de las secretarías de gobierno de la Ciudad de México. Está la Secretaría de Desarrollo Humano y Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Económico, que es SEDECO, la Secretaría del Medio Ambiente, que es SEDEMA, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Desarrollo Social, CEDESO, que no es lo mismo CEDESO-DF, CEDESO-CDNX, que CEDESOL, CEDESOL de la Federal. Y CEDESO es del Distrito Federal. Bueno, Ciudad de México, no me acostumbro. Igual son diecisiete, si seguimos pasando. También tienen una Secretaría de Cultura, por eso a veces dicen, ¿cuál? ¿a dónde? Secretaría de Cultura, pero ¿a dónde? ¿En la Ciudad de México o la Federal? Y a veces ahí empieza la controversia por no tener la claridad. Los trabajadores sociales tenemos la obligación de saberlo, para también saberlo transmitir con la población. ¿Sí? A veces por tramitología nos desesperamos. Dicimos, ah, ya no quiero nada, ya. Aunque sea de nuestro beneficio, pero como no sabemos a dónde ir, o ya nos hicimos bolas porque dijeron, ah, ¿a qué viene? La tarjeta alimentaria de adultos mayores, ay, no es aquí, porque aquí es CEDESOL Federal, que tiene el programa de 70 y más. ¿Sí? La de la Ciudad de México es la tarjeta alimentaria. Entonces, son dos diferentes, ¿verdad? Pero, que si nosotros no tenemos la claridad desde un inicio, nos estamos enviando a que se pierdan. ¿Sale? Entonces, de cada una, sí, nos seguimos colocando, tienen también a su vez, este, sus propios programas. Aquí está, PQJD. Entonces, son 17 secretarías de gobierno, más la PQJ, su de mes, a su área de un lado. Cada estado también tiene su PQJ. PQJ de Talleyalley, PQJ de la Cruz. Nos seguimos con la, ¿qué seguimos? Ah, ya, ese es el sector público. Nos seguimos con el sector social. Ah, aquí CIDESOL, anótenlo, por favor. Ya no me da tiempo, te lo he explicado por el tiempo. CIDESOL Sistema de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Los invito mucho a que lo revisen, lo vean. Están concentrados todos los programas sociales del gobierno federal, sus reglas de operación y el censo de Venecianos. Es maravilloso. Este sistema fue diseñado cuando el ceseado Martí Vártez estaba, dirigía CEDESOL Distrito Federal. Nos seguimos con el sector social. El sector social está integrado, más bien se ha definido de varias maneras. Yo no discuto con ninguno, ¿verdad? Les llaman organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro, fundaciones empresariales o también organizaciones sociales o del tercer sector. Fundaciones sin fines de lucro les llaman así en Chile. ¿Sí? Entonces, de la manera en que se les menciona, pertenecen al sector social y son organizaciones sin fines de lucro. Eso es lo que nos diferencia y son ACIAP, IBP, IAP, ABP, IBP cooperativas. ¿Sí? O algunos que no tienen figuras jurídicas o legales, que son los grupos de Boy Scout o los grupos de AA de Boy Scout que a veces se reúnen en un parque y hacen acciones sociales, ¿verdad? En asilos o internados o los grupos de AA que hacen un garage de una casa y ahí convocan a personas para que participen del programa de AA, de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y tampoco tienen ningún costo. Ningún costo. Únicamente el que está legalmente constituido de estos dos, como ejemplos, son sus oficinas centrales. ¿Sí? Son las únicas que están constituidas legalmente. ¿Dónde les pueden encontrar? Recomendación. Para que ya vayan buscando, ¿dónde encuentran todas estas organizaciones? Aquí están. Centro Americano para la Filatropía, la Junta de Asistencia Privada, la Secretaría de Gobernación y los Buscadores de Internet. En estos tres primeros, ahí es donde van a encontrar todas las organizaciones de tercer seco. ¿Se ven? ¿Sí las copieron? A ver si se regresa nada más para que las copie. Centro Americano para la Filatropía, que la página electrónica es www.cemefi.org. La Junta de Asistencia Privada, igual es www.jap.org. La Secretaría de Gobernación, www.cgo.gov.mx Y buscadores de Internet, que hay personas, hay organizaciones que se han dado la tarea de también a ser concentrados o fuentes de información. ¿Sí que sí? Por favor. El sector privado es bien fácil también de identificarlo. Son organizaciones, pero con fines de lucro, donde sí hay ganancias, digamos. Estas son todas las empresas, industrias, comercios o servicios con fines de lucro. ¿Sí? De ellas hay que identificar, ¿verdad? Todas, en el sector público, privado y aquí, hay que visualizarnos, también nuestro mercado laboral. Aquí en el sector privado, yo agrego estas dos definiciones. Aquí en México, de manera fiscal, tenemos dos personalidades, personas físicas y morales. Las físicas es la que, donde de manera individual, nos registramos en Hacienda para realizar nuestras actividades, sean de comercio, sean profesionales, de servicio, y personas morales. Por favor, que esas personas morales ya son más de organización. Bueno, aquí ya están definidas las personas físicas, no me voy a detener, pero se lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por favor? Las personas morales vamos a encontrar con estos registros legales o jurídicos, que es Sociedad Anónima, Sociedad Anónima de Capital Baneable, SRL, que actualmente han tenido mucho auge las sociedades de responsabilidad limitada. De sector privado, ¿qué es importante, sabes? Pues aquellas que son empresas socialmente responsables o de responsabilidad social y empresarial. No me detengo a explicarlas, los invito a que revisen también la página de Seméfila, que les mencioné del tercer sector. Los pueden consultar toda la República Mexicana porque concentra toda la información a nivel nacional. Es www.cmefi.org y hay una pestaña donde dice servicios y van a encontrar ahí las empresas socialmente responsables porque CEMEFI es quien les otorga o les vende los distintivos de responsabilidad social y empresarial. Es importante revisar la ley de impuestos sobre la renta sin que ahí nos va a definir quiénes son las características o la definición de las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Por favor, ¿qué sigue? Organismos internacionales por último. Es importante que los trabajadores sociales sepamos si un programa social que es gubernamental o viene de fuera o es internacional. Es importante que conozcamos las oficinas de la ONU. Hay programas por ejemplo de tabaquismo que viene de la ONU. ¿Sí? Y ya fue de México porque nosotros religiosamente los cada año pagamos la cuota ¿verdad? Pagamos porque sale de nuestros impuestos si no nos tiene ¿verdad? y pagamos nuestra cuota en la ONU por tanto ellos diseñan programas y los operan en México como fue el caso de varios más del tabaquismo el cáncer de mama en México. Entonces da financiamiento entonces es importante que conozcamos si estos programas sociales vienen de estas distancias. Las embajadas en México las más de 100 embajadas también tienen una responsabilidad y realizan acciones para primero para atender a sus ciudadanos pero también a ciudadanos mexicanos. Las instituciones financieras como es el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que también dan financiamientos a organizaciones sociales y programaciones en México organizaciones internacionales que sus oficinas centrales o corporativos se encuentran en el extranjero pero realizan actividades aquí en México a través de instituciones públicas o de otras organizaciones sociales gobiernos extranjeros también que dan financiamiento material o económico y las instituciones educativas internacionales que dan becas a los chicos tanto para que estudien en México como para que vayan a sus instituciones educativas en el extranjero. Estos son los sectores entonces estos son los rubros que considero son importantes para integrar un directorio de instituciones y que también podemos encontrar parte de nuestro mercado laboral. para la estructura interna datos generales la dirección vías de contacto los propios contactos de la instancia datos características del servicio y el nombre del investigador y la fecha hay que acostumbrarnos a anotar fechas cuando registramos una instancia porque con el tiempo van cambiando y luego no sabemos cómo cómo están actualizadas ¿no? ¿en qué sigue por favor? Bueno aquí ya están las definiciones ya no me da tiempo de explicarlo este días de contacto hay que anotar todo hasta la página electrónica si tiene Twitter si tiene 0800 Facebook todo lo que tenga los contactos los datos de la instancia objetivo misión visión población objetivo las características del servicio los requisitos y costos también es importante que lo tengamos en cuenta la definición lo más preciso posible porque son tantas que es muy complicado que vamos a recordar los datos precisos de cada uno de ellos bueno aquí es un ejercicio que hago de carpetas especializadas donde todos los trípticos volantes trípticos cuadrípticos que nos entregan que recibimos ordenarlos organizarlos con la estructura de un director ¿sí? bueno muchas gracias ese es mi número les se lo tomo a su disposición si quisieran que impartiera esta conferencia ya manera de taller lo tengo diseñado en horas también hasta máximo 20 ¿sí? este para que bueno podamos precisar especificar esta información hacer ejercicios hacemos búsqueda en internet y bueno pues ahora sí que si esto les ha dado pues algún dato ¿verdad? importante para ustedes pues eso es ya una ganancia gracias ¿alguna duda comentario? no bueno le damos las gracias no con traje por parte de la red y del maestro si a mí le quedamos a ver esa postura ah muy bien después con tiempo bueno muchas gracias a todos gracias